Buenas tardes, Tony. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Contento de saber de ti, Fer, y de toda la provincia de Peravia. Un saludo fraternal a todos los amigos y amigas allá de esta gran provincia de Peravia. Bueno, para nosotros hoy es un día especial porque estamos recordando la partida física del líder, doctor José Francisco Peña Gómez, hace 22 años que nos dejó, pero su memoria, su impronta política de hombre solidario y un político de grandes dimensiones está aún viva en el corazón del pueblo dominicano. ¿Ha preparado el Partido Revolucionario Moderno actividades especiales para este día? No, tú sabes que nosotros estamos en medio de la pandemia del COVID-19 y se nos hace muy difícil hacer una misa, hacer una actividad multitudinaria y en el caso en particular, yo te voy a enviar más tarde las actividades que estamos haciendo en el día de ayer, en el día de hoy, en la cual estamos en la nocarilla, el electrodoméstico, para remanzar, y he preferido que en el día de hoy, en vez de homenajes, nosotros hacer esto como hubiera hecho con José Francisco Peña Gómez. ¿Qué hubiera querido José Francisco Peña Gómez el día de hoy? Bueno, compartir con la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, me preparé en el día de hoy, el día de ayer, en visitar a los dominicanos y hacer lo que él nos impregnó a ti, a mí, a muchos dominicanos. Primero la gente, trabajar por y para la gente. Entonces, hemos querido entregar comidas, como te dije, mascarillas, actividades con la gente para tratar de emparear un poco la situación económica del pueblo dominicano en estos tiempos de coronavirus. Justamente hablando de estos tiempos de coronavirus, ¿cómo valora el desempeño del gobierno en medio de esta crisis? Ya van casi 400 fallecidos y no se vislumbra que se vea la posibilidad de que en un tiempo cercano se pueda aplanar esa curva exponencial que crece cada día. ¿Cómo entiende Tony Peña Guava que ha estado trabajando el gobierno en este sentido? Mucha irresponsabilidad, porque en los países durante el cierto éxito de la pandemia se hace una cantidad importante de pruebas. pruebas rápidas para saber finalmente cuáles son las personas contagiadas, sean sintomáticos o no asintomáticos. Y tenemos al día de hoy que el pueblo dominicano que hace menos de 2.000 pruebas diarias. Entonces, tenemos una población infectada por ahí que no sabemos si está infectada o no por las pruebas van a hacerse. Amén de lo difícil que hace es una prueba en la República Dominicana. Porque eso de decir, después de una semana con síntomas, vengan a hacer una prueba, eso no es. La medicina es muy importante, la medicina preventiva. Y tú sabes que uno de los problemas que tiene el COVID-19 es que después que tú dejas desarrollar la enfermedad y te llegan los pulmones, ya la situación ya es de ver si Dios te permite tú seguir vivo o no. Yo creo que no. Yo creo que lo primero de usted, saber si ya tiene 3 o 4 días, si ya tienen el COVID, no dejar que le llegue a los pulmones o no tienen el COVID. Pienso que el gobierno ha perdido mucho tiempo en la situación. Ha hecho un esfuerzo en algunos puntos, corroborado la fase, pero todavía al día de hoy, yo te lo digo porque estábamos casualmente, yo estoy en Santiago, dando comida, en el día de hoy, y a esos barrios que yo fui, no había llegado a la mano amiga del Estado de los Medios. Entonces, como tú lo dices, una gente, trángate en casa. Quedarte en casa sin alimentos. Quedarte en casa sin trabajo. No es fácil, Félix. Eso no es fácil. El día de hoy, y lo veo en los medios, lo veo casualmente en la calle, que se está viviendo un poco sobre todo el negocio informal. Porque la gente tiene que primero tratar de que se haga más poder para el mercado dominicano. Y tiene que tratar de una forma u otra, de buscar la forma de cómo ya el comercio el comercio informal. Tony, hay una pregunta. Porque es que son inverosímites. Hay días, hay semanas. ¿Qué ha muerto más gente, Félix? ¿Qué ha muerto más gente del Clerén que del COVID? Esa es una... ¿Cómo es posible? En medio de la pandemia del... Eso no es posible. Hay días que había más muertos del Clerén que del COVID. Eso es así. Eso es así, lamentablemente. El oficialismo trata de desmeritar las ayudas que ofrece el candidato presidencial Luis Abinader. Se percibe que hay como un deseo de no aceptar la colaboración, la contribución que están haciendo los opositores al gobierno y al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tú opinas sobre el particular? Si fuera que no quisieran nuestra ayuda, no fuera nada. Es que tú vas más lejos, Félix. No solamente nos quieren otra ayuda, sino que se dedican a desmeritar a la oposición. Mira, yo estoy en creer que en un momento dado el PLD va a decir que el coronavirus traemos nosotros en el país. O sea, el coronavirus, lo que se originó en Juan, China, fue culpa del PRM y de la Binader. Por favor. Hay que ser muy sinvergüenza para hacer lo que está haciendo el PLD hoy en día. Hoy en día, los incendios que hay en los vertederos fue culpa del PRM. El hecho de que las elecciones suspendidas del 17 de febrero se lo quisieron pegar al técnico de la cadera. Yo pienso que el PLD es un partido PRM, de cualquier compañero. El PRM tiene entre alcaldes municipales 187. Si hay uno que comete un error, los otros 186 tienen culpa. Tienen culpa por los americanos. Eso no es verdad, señor. Ahora, yo sí vi aquí la semana pasada, ¿verdad? En la provincia de La Jabón, una candidata de imputado del PLD mandando a una golpiza a un candidato a diputado del PLD. Eso sí, yo no puedo hacer una sola licitación porque todas han sido contaminadas con el peso de la corrupción. Eso sí, yo he visto en el proceso de la pandemia que yo no pude, porque me quería trabajar en Santiago, salir para la capital por respetar el toque de queda, pero yo veo todos los días a los diputados, a los senadores, a los guardias del PLD haciendo campaña a las 7 y 8 de la noche y respetando un toque de queda y un plan de emergencia que el propio gobierno incluyó al pueblo dominicano. Sin embargo, yo como dominicano y como opositor no me atrevo a salir después de las 5 de la tarde porque respeto el toque de queda. Entonces, estamos hablando de que el PLD está utilizando la pandemia como una politiquería y respetando a este país y cualquier dominicano de buena voluntad, pobre, que salga quizás por hambre a pedir a la calle, lo maltrata, lo golpean, le hace una tortura, no entiendes, lo mete en preso. Sin embargo, un pobre, cualquiera de nosotros no puede salir a la calle. Sin embargo, el gobierno, a todos sus ángeles, anda por ahí haciendo politiquería. Nosotros no aprobamos el plan de emergencia y no aprobamos ese toque de queda para que el gobierno haga lo que le venga en gana con el pueblo dominicano. Nosotros aprobamos eso, ese estado de emergencia, para que sean beneficiados los pobres de la época dominicana. Pero el gobierno dominicano, es cosa que ellos hacen. Yo te hago una pregunta a ti, Félix. ¿Tú crees que un peregrino, PLDista, inscrito en el PLD, uno, reeleccionista, porque hizo campaña en el 2014 y en el 2015, la reelección de Danilo Medina? Bien. La provincia de San Cristóbal. Pasa por la provincia de Monseñor, no es el abonado, el municipio de Abonado. Pasa por La Vega. Pasa por parte de Santiago. Hizo como el merengue, pasó por todas partes. Y en todos los municipios fue recibido. Andaba con la Policía Nacional, con la antigua América, Dígese, con el 911. Y entonces nosotros, los PRDistas, vamos a recibir con una multitud a un peregrino PLDista y por encima de esos reeleccionistas. Por favor. Todo el mundo sabe que para tú andarte a las 5 de la tarde, en la provincia no se aparece, en la provincia tienen gobernadores. Y esos municipios, una mayoría, pertenecían al PLD. El PLD dejó una semana a dar al peregrino. Porque lo que está pasando en este momento, lo iba con toda responsabilidad. Sobre todo por el responsable de Abel Martínez, a todos los alcaldes de Santiago, que han querido culpar al PRD en esta situación. El PLD en este momento tiene un plan que lo quiere hacer en el país. de que lo que está pasando es producto del PRM, porque esa inversión multitudinaria y económica millonaria. No han podido todavía mejorar sus números. Y todavía Luis Abinadera gana en primera vuelta electoral. Entonces, ¿qué quiere hacer? Desacreditar a los alcaldes que acaban de asumir las alcaldías en todo el país. y también a los directores de los distintos municipales. Nosotros sabemos gobernar. Ajá. Sin embargo, tú buscas una gran parte de esa alcaldía y lo que dejaron fue deuda. No hay ningún volteo. Desvencijados esas alcaldías. Entonces, ellos quieren tapar el suelo con un dedo. Y lo que quieren es venir a decir que este es el cambio. Y ahora tienen amenazado, hasta los alcaldes de nosotros, que no pueden cambiar ni siquiera, a los principales directivos de un alcaldía sin contrasentido. Lo que va pasando, Feri, en este país es sencillo. El PLD, lo que ha hecho en los últimos 16 años, es robarse el dinero del Estado dominicano, ¿verdad? Y crear aquí una hipercorrupción en la República Dominicana. Te quiero preguntar sobre el posicionamiento electoral del candidato del PRM. Háblame de encuesta. Háblame de encuesta, Tony. 43, 55% de las referencias electorales al día de hoy. El candidato del PRM está cercano a un 30%. Nuestra encuesta sigue dando muy bien a Luis Abinader. Y lo que está viendo el pueblo dominicano es lo siguiente. Dime qué candidato ahora mismo en este momento está recibiendo apoyo porque Guillermo Caragra del Partido Reformista pasó a apoyar a quién? A Luis Abinader. Robertico Salcedo, ¿verdad? Y su familia. ¿A qué partido pertenecían? Al PLD. ¿A quién está pasando a apoyar? Amable Arendt. ¿Entendrán? Dicen que posiblemente también Amable Arendt en su momento. Pero estamos viendo una avalancha de el autor al PRD que todo el PRD está sentado allí también a apoyar un candidato que sentado allí no tuvo el mundo a primera ocasión no hubo a nadie para apoyar a Gonzalo Castillo y al Partido de Liberación Dominicana. Aquí se está hablando, Tony. Aquí se está hablando de que Maní... No va a sacar 100.000 votos porque todo el PRD está lo poco que quedaba se ha ido al Partido Reuncionario. Se está hablando de que Chacho Landestori está por irse también. ¿Qué es tu opinión de eso? Chacho Landestori. Hola, Riva Landestori. Hasta yo voy a ir a juramentarlo con Luis González. Bueno, pero Chacho, yo no voy a hablar de esa cosa. Chacho fue un hombre que hizo en su momento hizo una alcaldía buena para el país y para los banilejos. Lo que pasa es que ya tenía 18 años y ya la gente quiere un cambio. Es natural. Y la gente entendió que en este momento nuestro querido amigo Santos Ramírez era la mejor opción para ser alcalde y entonces votó por el amigo Santos Ramírez. No fue por otra cosa. Bueno, estamos hablando de los méritos en su momento para el municipio de Vaní. Bueno, perfecto. Se comenta que el gobierno trata de acelerar la crisis de salud para postergar las elecciones. Por eso lo que tú decías del peregrino, lo que ocurrió en San Juan de la Maguana. Dice el presidente de la Junta Central Electoral que las elecciones van el 5 de julio y hay una decisión del pueblo de que hayan elecciones. Estamos preparándonos para que eso se logre de manera real. Sí, nos estamos preparando para eso. Casualmente ustedes, como te dije antes de ayer, en la provincia de Santiago, casualmente hubo reunión con la parte electoral. Estamos trabajando la capacitación del personal que va a utilizar la Junta Central Electoral de parte del PRM, nuestros delegados y estamos trabajando en todo el país. Ya prácticamente todas las provincias del país, ya el PRM está comenzando su trabajo con distancia respecto a la pandemia. Luis Javier Santiago Rodríguez estuvo en Dajabón y mañana termina la provincia de Valverde Majo y así estamos visitando todo el país. Está en la ruta solidaria ayudando a todas las personas con todo lo que podemos, con nuestra ayuda, nuestros amigos y los recursos propios de los compañeros del PRM. Estamos haciendo frente a una situación desigual porque cuando el gobierno da quizá un día 50 mil fundas, nosotros quizá damos 10 mil. Para 10 mil nosotros somos los recursos nosotros. no somos los recursos del Estado y no nos robamos el dinero para hacerle funda. Y se la damos a todo el dominicano, no importa, porque se la damos entregando a la iglesia, a los sospicios, se la estamos entregando a todo el mundo, no se la estamos entregando a los paledeítas solamente como hacen para la educación dominicana. no se pone nombre tampoco. Me dice mi amigo Fabio Jorge, que está aquí, un gran empresario, siempre, que me ayudó a mí que no entregamos fundas ni cajas con el nombre del PRM, sino a los dominicanos de buena voluntad como un aporte del PRM para hacer campaña política y libertad. Justamente, Tony, queremos que nos hable del voto en el exterior. ¿El Partido Revolucionario Moderno tiene una estrategia para ir detrás de la diáspora? Estamos trabajando, pero ya eso es un tema que no depende necesariamente de nosotros. Depende de los países que es donde tenemos una gran cantidad de dominicanos que tienen derecho a votar. En este caso, Estados Unidos, España, Italia, que actualmente son los países más... Bueno, en Estados Unidos pasó un mes y un juez dijo que sí y va a ser dos o tres semanas antes de la elección dominicana. Ese ensayo nos puede permitir que quizás le esperamos un permiso al Departamento de Estado para que puedan votar los dominicanos. A pesar de que en un principio, sobre todo los dominicanos que tienen... Pero yo creo que se puede ver algo interesante porque sí funciona, sobre todo en los Estados Unidos. Pero estamos muy atentos, estamos trabajando y quizás en algún momento la delegación es nosotros y el Departamento de Estado porque nosotros sí queremos que los dominicanos voten. La gente de la diáspora. Los que no quieren que voten son los del PLD. Cuando tú viste que el señor Cortorrea, el presidente del PLD y el consul dejaron entrever como que no querían votación. Finalmente, al final de esta entrevista queremos que nos hable de dos puntos importantes. Primero, si hay o no hay segunda vuelta y por último, como supervisor nacional de campaña, un mensaje a la población de la provincia de Peravia. Mira, lo que está habiendo en este país, sobre todo en las últimas dos semanas, es que hemos visto en el espectro político de todos los partidos políticos, incluyendo los PRDistas, que se están yendo todos para el PRD. Y las 50 dicen que el 70% de los americanos quieren una decisión en primera vuelta electoral. Para no poner este país a una situación difícil, en un momento de pandemia, los números de hoy no son de ganar la vuelta. Esa campaña de descrédito que existe es el PRD de todo. Como te dije, lo último que nos faltan los PRDistas era acusar de que el coronavirus en China lo hicimos nosotros, los PRDistas. Te indiquen el desespero que tienen ellos, producto de que los números nosotros dan la primera vuelta electoral. Yo lo que le digo a los dominicanos es buena voluntad, que es el gobierno como el Partido de la Liberación Dominicana. Un gobierno que hacía una licitación en la Juntura se puede atrasar y todo el mundo compra más cariño. Todo el mundo compra pruebas rápidas, el gobierno no puede comprarlo. O sea, el Estado Dominicano no puede mandar de Estado Dominicano o de Estado de China hacer una compra institucional de un país que es comunista, a pesar de que tiene una apertura capitalista, pero que la mayoría de las empresas pertenecen al Estado de ese país. Entonces, ¿cómo es que todos los países pueden mandar fletados, aviones, para que se traigan porque esta gente hasta en medio de una pandecía que viene por los dominicanos, que la mayoría de los dominicanos hoy en día no tienen con qué comer, que la mayoría de los dominicanos han perdido su empleo o por lo menos están paralizados. Que usted quede hacer negocios. Eso te dice la calaña de los dignos dominicanos. Finalmente, un mensaje. Bueno, finalmente a todos los dominicanos, buena voluntad, sobre todo a tu provincia, de Peravia que no ha ido muy bien en este proceso electoral, que sigan confiando en nosotros. Luis Abinader y todos nosotros somos personas que queremos trabajar por el país. Queremos hacer un país diferente. Queremos ser un país para todos los dominicanos, en la cual hay oportunidades para todos los dominicanos, sobre todo para los demás desposeídos. El cambio es necesario en la República de los dominicanos. El PLN no puede quedar por eso yo invito a todos los dominicanos a buena voluntad, a que cierren filas en el Partido Produccionario Moderno y la candidatura presidencial de Luis Abinader. Así que... Gracias Tony, gracias hermano por esa oportunidad que le ha brindado al pueblo vanilejo, a la nación dominicana entera, porque a través de la magia de la internet nos conectamos por peraviavision.tv y por canales dominicanos. Así es que gracias al supervisor nacional de campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Tony Peña Guava por haber estado con usted. gracias a todos.